Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en Youtube, en jorgelázaro.es, en Instagram y en 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. Hoy vamos a seguir con los automatismos en Photoshop, ya que a través de los comentarios me habéis ido preguntando mucho sobre este tema y parece que es de gran interés. En este caso, y siguiendo con la temática de firmar las fotografías de forma automática, vamos a aprender a firmar nuestras imágenes en lote. Sí, sí, en lote. Con el truco que os traigo vais a poder firmar de forma automática una gran cantidad de fotos con muy pocos clics. Además, si eres usuario del panel de Tony Kuiper, te voy a enseñar cómo implementar este automatismo en el propio panel. Empezamos. Fijaros, tengo abierto Photoshop y también tengo abierta una carpeta en la que he introducido todas las fotografías que quiero firmar. Estas fotografías las deberemos preparar antes en Photoshop para tenerlas en una carpeta de forma independiente. Todas ellas están todavía sin firmar. Fijaros. Con esto preparado, abriremos Photoshop y nos iremos al menú Archivo, Secuencia de comandos, Procesador de imágenes. Y se nos abre este cuadro de diálogo donde vamos a configurar varias cosas. Fijaros, tenemos cuatro pasos divididos en esta parte de aquí. Uno, dos, tres y cuatro. En el paso uno deberemos indicar la carpeta donde se encuentran todas las imágenes. Simplemente le damos al botón de seleccionar carpeta y la buscamos en nuestro disco duro. Una vez la tengamos seleccionada, le damos a aceptar y quedará aquí. Si pasamos al siguiente paso, al número dos, le deberemos indicar dónde queremos guardar las imágenes resultantes. En este caso yo voy a elegir guardar en la misma ubicación. Al hacer este paso, no se guardan exactamente en la misma ubicación donde están las fotos originales, sino que se va a crear una subcarpeta donde se van a ir añadiendo estas fotografías. En el tercer paso le indicamos el tipo de archivo que queremos como resultado final. En mi caso voy a guardar como JPG, pero también tenemos las opciones de guardar en PSD o en TIFF. O también podemos seleccionar múltiples opciones para tener múltiples resultados. Yo solamente me voy a quedar con las opciones de guardar en JPG. La calidad la voy a poner al 12, que es su valor máximo, y voy a activar también la casilla de convertir perfil en sRGB. También, si fuera necesario, tenemos aquí una casilla para redimensionar las imágenes. En este caso, las imágenes ya tienen un tamaño adecuado. Si no lo tuvieran, podríamos activar esta casilla y decirle en píxeles el tamaño de los archivos resultantes. El último paso, el cuarto de preferencias, es el más importante. Aquí deberemos activar la casilla de ejecutar la acción y buscaremos dentro de las acciones que nosotros tenemos configuradas en el panel de acciones la acción que queremos ejecutar. En este caso, dentro del grupo de firmas, tengo la acción de firmar fotografías. Para finalizar, también activo la casilla de incluir el perfil ICC dentro de los archivos. Cuando tengo todo configurado, podría guardarme un ajuste preestablecido con estos valores en el disco duro y la próxima vez que quisiera ejecutar el procesador de imágenes, podría cargar estos ajustes desde este botón. Si no hacemos ningún cambio, la próxima vez que abramos el procesador de imágenes quedará con estos valores, con lo que si solamente lo utilizáis para firmar fotografías en lote, no es necesario guardar ningún archivo. Con todo configurado, simplemente le damos al botón de ejecutar y Photoshop empieza a abrir todas las imágenes y a firmarlas. Si nos fijamos en la carpeta, donde tenemos las imágenes originales, se ha creado una carpeta JPG donde está incluyendo los archivos resultantes. Simplemente esperamos a que ejecute todas las acciones y luego veremos el resultado. Como es normal, cuantas más imágenes tengamos en esta carpeta más tardará en realizar el procesado. Cuando Photoshop termina de hacer todo el proceso, simplemente queda todo completamente cerrado. Si nos vamos a la carpeta JPG, vemos todas las imágenes que se han generado. Conserva el mismo nombre, se guardan como archivos JPG, pero si las abrimos vemos que han quedado todas bien firmadas. Tal y como nosotros hemos configurado la acción en Photoshop para que firme las fotografías. Esta herramienta está muy bien no sólo para firmar fotografías, sino que si le ponéis un poco de imaginación, podéis crear acciones como por ejemplo se me ocurre transformar en blanco y negro. En este caso, pues ha cogido todas las imágenes y las ha firmado tal y como nosotros tenemos en nuestra acción configurado. Bien, pues ya tenemos Photoshop preparado para ejecutar siempre esta misma acción, lo que lo podemos automatizar todavía un poquito más. Fijaros, voy a eliminar todas estas fotografías resultantes para volver a Photoshop y crear una acción que me ejecute con un simple clic todo esto que acabamos de hacer. Si nos vamos al menú ventana, acciones, podemos crear una acción. Lo voy a hacer dentro de la carpeta que tengo para mis acciones. Los que me seguís en mi canal, ya habéis visto algunos tutoriales acerca de las acciones y por eso comprendéis que tenga esta carpeta en el interior. Los que todavía no habéis visto esos vídeos, os recomiendo que vayáis a mi canal y busquéis todos estos tutoriales de automatismos y de firma de fotografías. Bien, pues selecciono la carpeta de mis acciones y aquí dentro voy a crear una nueva acción que se va a llamar firmar fotografías por lote o firmar fotos por lote. Le doy al botón de grabar y ahora Photoshop empieza a grabar todas las acciones que yo vaya haciendo dentro de Photoshop. Pues simplemente me voy al menú archivo, secuencia de comandos y le doy al procesador de imágenes. Como ya tengo esto configurado de la última vez que lo he utilizado, simplemente le doy al botón de ejecutar y se ejecuta de nuevo esta acción y me va firmando todas las fotografías. Es importante saber que si hacemos esto en una acción, la carpeta donde guardamos las fotografías que queremos firmar siempre va a tener que ser la misma. Una vez hemos terminado de firmar estas fotografías y en un futuro queremos volver a firmar otras, deberemos incluir esas nuevas fotografías en la misma carpeta que hemos utilizado la vez anterior, ya que la acción siempre va a ir a buscar en el disco duro la carpeta original donde estaban las primeras fotografías a firmar. Bien, ya hemos visto que ha finalizado todo el proceso, así que simplemente le damos al botón de stop dentro del panel de acciones de Photoshop y tendremos la acción realizada. Voy a volver a eliminar todas estas fotografías y a probar si funciona realmente la acción. Me voy a mis acciones, firma de fotos por lote y le doy a reproducir para ver cómo funciona. Se me abre el procesador de imágenes, que ya os adelanto que es una acción en la que no vamos a poder eliminar este paso. Siempre se nos va a abrir esta ventana en la que si no tocamos nada, simplemente deberemos hacer clic sobre el botón de ejecutar y se ejecutarán todas las firmas en todas las fotografías. Vemos cómo se van procesando las imágenes y cuando finaliza pues se cierran todas las fotos y queda completamente el espacio vacío. Bien, pues ya vemos que la acción funciona correctamente. Si ahora quisiéramos, al igual que hicimos en el vídeo anterior, podremos añadir esta acción dentro del panel de acciones de Tony Kuiper. Para hacerlo, por ejemplo, lo vamos a hacer sobre la acción número 3, así que los usuarios que utilicen el panel de Tony Kuiper deberemos ir al panel de acciones y buscar las acciones de usuario que nos ofrece el panel. En este caso lo vamos a hacer sobre la acción número 3, la cual voy a seleccionar, hago clic sobre la flechita para ver lo que tiene dentro, que tiene la acción de detener, que voy a desactivar y sobre esta acción número 3 voy a grabar la rutina que tiene que realizar. Así que le doy al botón de grabar, me voy a buscar la firma de fotos por lote, voy a eliminar esto primero para que no se me acumulen todas las fotografías. Una vez selecciono aquí en Photoshop la firma de fotos por lote, le doy al botón de reproducir, le doy al botón de ejecutar, se me vuelve a ejecutar toda esta acción. Cuando la ejecutemos en un futuro va a dar igual el número de fotografías que haya dentro de la carpeta, simplemente va a empezar a firmar la primera y hasta que no llegue a la última, no va a finalizar. El número de fotografías que se incluye en la carpeta no interviene para nada en el funcionamiento de la acción. Y cuando ya hemos terminado, pues simplemente hacemos clic sobre el botón de detener y ya queda esta acción programada dentro del botón número 3 del panel de Tony Kuiper. Si nos vamos al panel de Tony Kuiper, abrimos las acciones de usuario del panel, y manteniendo control presionado, hacemos clic sobre el número 3 para configurar el nombre de esta acción. Que la podemos renombrar a firmar fotos en lote. Pulsamos el botón de aceptar, podemos cerrar ya el panel de acciones, vamos a borrar de nuevo todas estas fotografías para probarlo por última vez y ahora sí, cuando nosotros queramos firmar fotografías, pues simplemente nos iremos a la carpeta que tengamos en el disco duro ya programada para hacer ese trabajo, incluiremos aquí las fotografías, nos iremos al panel de Tony Kuiper, abriremos las acciones de usuario, hacemos clic sobre firmar fotos en lote, le damos al botón de ejecutar y automáticamente empezarán a firmarse todas las fotografías y se enviarán a esta carpeta de destino. Esperamos a que finalice la acción. Ahí lo tenemos y con esto finalizamos. Pues esto es todo, no olvides hacer un like si te ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y compañeros, suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. También me puedes decir en los comentarios si te ha parecido interesante o aprovecha para dar ideas de futuros vídeos. Te invito a pasar por mi página web en jorgelázaro.es donde si te suscribes a la lista de correo recibirás un pequeño regalo. Y además dispones de los enlaces a las diferentes redes sociales donde me puedes encontrar. Ya sabes, me puedes seguir en Instagram, en Flickr y en 500px. Nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!